mi nombre es fabio talips y te doy la bienvenida a sabores particulares hoy preparamos tortilla de garbanzo y berenjenas 300 gramos de berenjenas 150 gramos de harina de garbanzo 150 centímetros cúbicos de agua una cebolla de verdeo una cucharadita de nuez moscada una cucharadita de sal tres cucharadas de aceite de oliva queso parmesano rallado tomillo fresco y pasta de sésamo comenzamos pelando las berenjenas cortándolas en rodajas de un centímetro pincelamos con aceite de oliva y las colocamos sobre una plancha caliente o un sartén las vamos a cocinar y dorar bien de ambos lados para ello una vez que colocamos todas las rodajas pincelamos por encima con un poquito más de aceite de girasol vamos dando las vueltas hasta que queden bien doradas y las vamos a reservar en este caso le quitamos la piel pero también se pueden hacer con piel en un bol vamos a colocar la nuez moscada la sal agregamos la harina de garbanzo incorporamos el aceite de oliva mezclamos un poquito nada más y ahora de a poco vamos a ir incorporando el agua hasta formar una mezcla muy parecida a la de un crepe o panqueque tiene que ser una masa prácticamente entre ni muy dura ni demasiado ligera cuando ya tenemos la consistencia que deseamos le vamos a incorporar la cebollita de verde o picada y el queso yo le agregué 100 gramos de queso parmesano puede ser queso de cabra o algún otro tipo de queso a elección de ustedes mezclamos bien incorporamos todo vamos a empezar a preparar esta fabulosa tortilla de garbanzo con berenjena en una fuente para horno colocamos la mitad de la preparación vamos a mover la fuente para que cubra todo el fondo y ponemos las rodajas de berenjena una al lado de la otra cubriendo todo el fondo es un plato muy sencillo una excelente opción vegetariana realmente les va a encantar cuando colocamos todas las berenjenas agregamos el resto de la mezcla que habíamos preparado y con la ayuda de la espátula lo que hacemos es cubrir toda la berenjena vamos a llevar a un horno de 180 grados por el término de 25 minutos como ven nada complicado muy simple sacamos del horno servimos en platos individuales dos buenas porciones agregamos pasta de sésamo por encima puede ser también un laven un yogur natural agregamos tomillo fresco y si quieren un poquito más de aceite de oliva y sasten a disfrutar de esta maravillosa tortilla de garbanzo y berenjena si te gustó dale un like y deja tu comentario debajo como siempre digo no hay que hacer dieta hay que comer sano